¡Eso va por la garganta! ¡No hay excavatoria! ¡Arriba y ojo! ¡Duro! ¡Nuki! El único que puede usar esa escalera tan pequeñita para llegar arriba es justamente el monstruo Pero el primero que va a usar para eso, ¿no? Ahora sí que se va a arrepentir de haber atacado Kevin Omanzobron-Strom Han preparado como gama de faquir la escalera Yo confío en que vos bien regreses el tiempo y que también regreses el tiempo, un fin El hombre, me refiero a Stromart, le está subenando el gol para la regla Y ahora carga Kevin Omanzobron-Stromart ¡Oh! Corriendo con él, que va un paso sobre la escalera Se le pide encima, ya no se falta ni cancha con la pierna ¡Uno, dos! Señala la victoria, Ross Stromart, equilado Si no hace lo mismo, se lo digo ¡Me pade en the back! Mira Varias cosas quedan mucho más claras El monstruo es imparante Pero ¿sabes qué? Si estos tres pudieron de alguna forma medio detenerlo con la tumba de los otros cuatro de SmackDown Quizás todos doblen carreras Y los saquen de la entrada de la confinita para que los dos confinitos puedan Ahora, de algo subió a los tiempos de los tres aquí en contra de Braun Stromart Ahora, si son siete más en contra de él Podría ser una de fe en el asunto Pero yo creo que la situación está muy, pero muy complicada para el peso de competidores Si les lo pido, el monstruo es imparante en cuenta de lo que acaba de hacer aquí en Braun Stromart Si los otros siete no se unen, se joroban Y en mi utilidad se me la sacamos del camino al entrar Bueno, familia, en el domingo nos vemos El monstruo es el chiquero de nuevo y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!